¡Hey! ¿Qué onda? El día de hoy haremos el primer unboxing de este canal llamado MySoccerCars y haremos el unboxing de este set de tarjetas World Football Stars. Muy bien, aquí podemos ver la portada de este set de tarjetas que es un set de tarjetas de preguntas. Muy bien, y por el costado de esta caja podemos encontrar la marca de este juego de tarjetas que se llama Top Trump's Quiz y por la parte de atrás nos explica cómo debemos abrir este juego de tarjetas y cómo se juega. Muy bien, vamos a pasar a hacer el unboxing. Muy bien, y aquí tenemos el set de tarjetas. Veamos el contenido. Vamos a empezar abriendo esta. Bien, y aquí encontramos el primer jugador que se llama Víctor Moses. Y aquí nos hace una serie de preguntas del jugador. Veamos cómo son por la parte de atrás. Ok, y por la parte de atrás vienen las respuestas. Aquí tenemos a Keylor Navas. Es la misma imagen que contiene por ambos lados la tarjeta. Nos vamos a ir más rápido. Tenemos a Edinson Cavani. Mario Mansukis. Tomás Müller. Nemanja Matis. Gilfi Sigurdsson. Jan Bertochen. Ah, se me pasó uno. Aquí tenemos a Marcus Rashford. Ryan Marés. Jamie Vardy. Aaron Moy. Hugo Lloris. Kyle Walker. Roberto Firmino. Benjamin Mendy. Aaron Ramsey. Anthony Marcial. Gary Lineker. Paul Gascogny. Diego Maradona. El Pelusa. Nada más aquí nos venimos a encontrar aquí. El Pelusa. Muy bien. No me lo esperaba esto. Zinedine Zidane. Muy bien. Y a lo que me estoy dando cuenta es que son estrellas del pasado y del presente. También tenemos a Dennis Bergkamp. Pelé. Muy bien. Aquí tenemos al Pelé. Excelente jugador. El Fenómeno. El Fenómeno. Ronaldo. Gary Neville. Jamie Carragher. Gareth Soutgate. Si no me falla la memoria, él es el actual DT de la selección de Inglaterra en la actualidad. En la actualidad. Eden Hazard. Zlatan Ibrahimovic. Ryan Giggs. Alan Shearer. Michael Owen. David Bedham. Thierry Henry. William. Henry McTierran. Está muy raro ese apellido. Gonzalo Higuaín. El Pipita. Gerard Piqué. Jan Oblak. Julian Draxler. Blaise Matuidi. Francesco Totti. Otro excelente jugador. Steven Gerard. Frank Lampard. Jill Scott. También vienen jugadoras del fútbol femenino. Carly Lloyd. Marta. Steph Huckton. Lucy Bronze. Muy bien. Estas son otras tarjetas donde nos muestran otros sets del juego. Ok. Ahora abriremos el otro contenido. Y empezaremos con Mohamed Salah. Aquí está. Mohamed Salah. Ok. Aquí empezamos ahora sí con el bicho. Cristiano Ronaldo. Otra vez Cristiano Ronaldo. Harry Kane. Leo Messi. Lionel Messi. El que estaba buscando y esperando. Vean nada más. El mejor jugador de todos los tiempos. Leo Messi. Lionel Messi. Neymar. Antoine Griezmann. Gareth Bale. Otra vez Zlatan Ibrahimovic. Paul Pogba. Harry Kane. Sergio Ramos. Eden Hazard. Luis Suárez. Engolo Kanté. Romelu Lukaku. Robert Lewandowski. El Kun Agüero. El Apá. Andrés Iniesta. El Fantasmita. Dele Ali. Luka Modric. Jan Luji Buffon. Pierre Emmerich Aboumeyan. Marcelo. Manuel Neuer. Tony Kroos. Wayne Rooney. Kevin De Bruyne. Kylian Mbappé. Pero sale como con la cara asustada. Nada más. Osmane Dembélé. Paulo Dybala. Alexis Sánchez. Joe Hart. Gary Cahill. Eric Dyer. Álvaro Morata. Raheem Sterling. Philip Coutinho. Jordan Henderson. Yaya Touré. Alexandra Lacassette. Otra vez Leo Messi. Vean nada más. Lionel Messi. Que aquí la ponen como Leo Messi. Lionel Messi. Nuevamente. Excelente. Muy bien. David De Gea. Christian Eriksen. David Silva. Tiago Silva. Gabriel Jesús. James Rodríguez. Heun Minzon. Y por último. Sadio Mané. Muy bien. Espero que les haya gustado este unboxing de este set de tarjetas que realmente es un juego de preguntas. Y sin más por el momento nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.